Fue así como conquistó a los hinchas de Boca y por supuesto, hasta el momento en el Mundial va por el mismo camino. Pero tanto ímpetu puede jugarle en contra, y en el primer tiempo frente a Inglaterra azafó de una expulsión. Iban 39 minutos de la primera etapa en los octavos de final, contra los británicos cuando Barrios, en la barrera que se había armado por un tiro libre a favor de los europeos, empujó con la cabeza a un rival. Rápidamente pidieron revisar la jugada con el VAR. Mientras la cámara lenta, que puede ser un arma de doble filo muy subjetiva, mostraba que no era un cabezazo potente, sí exponía la agresión. Mark Heiger, juez estadounidense, consideró que el volante central escarmentaría con una tarjeta amarilla y así zafó de la expulsión. Si bien la tarjeta amarilla parecería ser justa, no hubiese extrañado que a instancias del VAR le saquen la roja. Por suerte para él y Colombia no fue así. Eso sí, si llega a pasar la selección sudamericana, Barrios no podrá jugar frente a Suecia por acumulación de tarjetas. El Mundial, minuto a minuto.